¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Los niños! ¡Los caminos! ¡I'm here to walk a little while we stand, we can't close it down to our place! We're going in the same time, we're going in a little bit, we're going in a little bit, we're going to walk a little bit, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esceles! ¡El nivel en la vida de más hurito! ¡Cállelo! ¡Esceles, el culo de mi que te regalaba la mano! ¡Séltalo! 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 ¡Esceles, el culo de mí! ¡Ve a dar el culo de mi que te regalaba la mano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es... Go! y vimos que robe los zapatillos Cintura, Cintura, Cintura Cintura, Cintura, Cor Kun Ya near ¡Cintura, Cor Kun! ¡Cintura, Cor Kun Ya 힘들é! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!